Música Linares al Día, Noticias Saludos, muy buenas noches y bienvenidos a Linares al Día. El próximo 4 de noviembre se pone en marcha el nuevo dispositivo de ambulancias en la provincia de Jaén. Esta mañana ha sido presentada por la delegada del Gobierno y la responsable de Salud de la Junta de Andalucía en Jaén. Un asunto del que hablaremos a lo largo de este informativo que comenzamos con titulares. El Museo Arqueológico de Linares presenta los últimos trabajos en Cástulo con la muestra Solo cenizas, cuatro tumbas perdidas. La empresa Servicios Sociosanitarios Generales, SSG, abordará a partir del próximo 4 de noviembre el nuevo dispositivo de transporte sanitario terrestre en la provincia de Jaén. El recinto provincial de ferias y congresos de Jaén acogerá el próximo mes de diciembre el primer congreso andaluz de Alzheimer. Tanto el cementerio inglés como el de San José dispondrán de placas distintivas por estar incluidos en la red europea de cementerios singulares. Santiago Carnicer y el linarense Carlos Chamorro han sido vencedores del decimoprimer rally Ciudad de Gandía. El próximo mes de diciembre el recinto de ferias y congresos de Jaén acogerá el primer congreso andaluz de Alzheimer. Esta primera edición del congreso andaluz sobre la enfermedad de Alzheimer nace con la intención de ser el foro de encuentro entre la ciudadanía y todos los profesionales sanitarios que contribuyan a la prevención, diagnóstico y o tratamiento de la enfermedad de Alzheimer en Andalucía. La Confederación Andaluza de Federaciones de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias de la que es presidenta Ángela García Cañete junto con la Sociedad Andaluza de Neurología conforman el comité directivo organizador de este evento en el que tomarán parte médicos de atención primaria, neurólogos y farmacéuticos. Sí, 13, 14 y 15. Nosotros lo que hemos pretendido es hacer un congreso a nivel andaluz. Bueno, yo que he asistido a muchísimos, te lo aseguro, pues he echado en falta ciertas cosas. Lo primero que nos propusimos es hacer un congreso junto con la parte sanitaria y lo hacemos con la Sociedad Andaluza de Neurología. Participan a neurólogos de todas las provincias andaluzas y también hemos incorporado a la Sanfis, que es una sociedad de atención primaria, de médicos de atención primaria. Y además, como novedad, porque yo tampoco lo he visto mucho o nunca, hemos incorporado a los farmacéuticos, porque creo que no tanto la persona que tiene la enfermedad como el cuidador ve en el farmacéutico un aliado. En todo el proceso es una figura muy cercana, en algunos momentos más que el médico, cuando hay un problema de medicación, cuando hay un problema... Ellos son también parte involucrada y creo que farmacia tiene mucho que decir de los portavoces, de los distintos grupos políticos. Queremos arrancar el congreso. Con eso son nuestros representantes, son los representantes de la ciudadanía. Y en este congreso ellos van a tener la oportunidad, si la aceptan, de que las personas que asistan le pongan cara a mi portavoz, parlamentario de mi partido, y crear una mesa de debate sobre el CIME. Con eso queremos arrancar. Los organizadores de la iniciativa pretenden crear un foro que analice de forma conjunta tanto aspectos de política sanitaria como asistenciales. Yo creo que los políticos tienen no solo que ser sensibles, sino también mostrar la sensibilidad. Un congreso donde se tratarán las diferentes etapas de la enfermedad, así como también se impartirá formación, avalada por la Consejería de Salud para Profesionales Sanitarios. Vamos a hablar de diagnóstico prepco, vamos a hablar de las líneas de investigación que hay aquí en Andalucía, se va a hablar de los nuevos fármacos, se va a hablar de la importancia de los tratamientos no farmacológicos, y luego va a haber unos cursos formativos para trabajadoras sociales y para profesionales de la salud que hemos solicitado de la Agencia de Calidad que nos den el sello de reconocimiento de estos cursos. Asimismo, se dará a conocer los últimos avances científicos sobre una enfermedad que ha sido denominada la epidemia del siglo XXI. Mira todo lo que es neuronal y degenerativo, el cerebro es la parte del cuerpo más complicada. Investigar el cerebro es... Entonces, lo que ahora mismo se está consensuando es que es una enfermedad que no tiene cura. Cuando la enfermedad aparece, ni tiene ni tendrá cura porque hay muerte. Y todo lo que hay muerte es irreversible. Las líneas de investigación están trabajando en la prevención. Es decir, en que la enfermedad no aparezca o que aparezca muchísimo más tarde. Sobre todo ahora que estamos trabajando con tantas Alzheimer jóvenes. Y jóvenes todo lo menor a 65 años. Aquí tenemos ya casos de menos de 60, incluso de menos de 55. Estamos trabajando con gente con menos de 55 años. Y eso es una realidad. Y eso es una realidad. Entonces, se está trabajando la investigación, va por ahí. Porque esas placas, esos ovillos, esa proteína no aparezca o aparezca lo más tarde posible. Por ahí va la investigación. Pues ya te digo, una vez que aparece la enfermedad ya, al causar muerte, pues no tiene huerta atrás. Pero vamos, yo confío que, como en todas las enfermedades que al final afecta a tantísimo número de personas, al final siempre hay una solución. Y yo confío que, bueno, sabemos que no es a corto plazo, pero que a largo plazo tendremos algo que ayude a... Porque si no, esto es insostenible. Hay que dedicarle recursos a la investigación. Con todo, la organización espera que sea un congreso ambicioso e innovador. Creo que he dotado de muchos profesionales que le están poniendo mucha ilusión. Porque además hay una ponencia que a mí me gusta especialmente, que se llama la gestión del dolor. ¿Cómo gestionamos el dolor, el sufrimiento que se padece con esta enfermedad? Hablamos del cuidador. ¿Cómo gestionamos el sufrimiento? Entonces, me parece, van a intervenir también técnicos de la Administración, porque nosotros justificamos a la Administración y van a venir responsables a formar, porque muchas veces nos perdemos un poco en las justificaciones a nivel... Y ellos van a formar a todas las personas que estén interesadas y ellos también se están involucrando en este proyecto. En fin, creo que es ambicioso, pero bueno, ya veremos luego lo que sale. Pero en principio hay mucha ilusión y mucho trabajo detrás. Este primer Congreso Andaluz de Alzheimer se llevará a cabo los días 13, 14 y 15 de diciembre en el Palacio de Congresos y Feja Jaén. El próximo domingo 4 de noviembre se pone en marcha el nuevo dispositivo de transporte sanitario terrestre en la provincia de Jaén. El próximo domingo 4 de noviembre la Consejería de Salud pone en marcha, a través del Servicio Andaluz de Salud, el nuevo dispositivo del transporte sanitario terrestre urgente y programado para la provincia de Jaén. Según ha destacado la delegada del Gobierno, Ana Cobo, durante un encuentro de trabajo con responsables de la empresa Servicios Sociosanitarios Generales, SSG, en el que también ha participado la delegada territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Teresa Vega. Cobo ha señalado que los nuevos vehículos incorporan un sistema de información y comunicación permanente con los centros sanitarios y con el sistema de emergencias 061, por el que se mejora el sistema de localización de los vehículos, el seguimiento de rutas y los tiempos de respuesta en el transporte programado. Hemos tenido un encuentro con los responsables de la empresa que va a llevar a cabo este contrato a partir del día 4 de noviembre para presentarnos los nuevos vehículos que vamos a contar, los nuevos recursos con los que vamos a contar. Tenemos más presupuestos, más número de vehículos, vehículos más modernos, medicalizados, más horas de servicio, vamos a contar con 218 vehículos y un total de 950.000 horas de atención y hay varios factores que creo que son muy importantes. En primer lugar, estos nuevos vehículos son más modernos, incorporan, por ejemplo, las nuevas tecnologías, digamos la digitalización del sistema, con una conexión o geolocalización que hace que en todo momento se pueda conocer dónde está cada vehículo y de esta forma se pueda hacer una programación mejor para dar una mejor calidad y también algo que es fundamental, puesto que estamos hablando de ambulancia, que es una respuesta rápida, una pronta respuesta en el momento en el que hay una llamada. Y para el caso de los vehículos que solo transportan viajes de enfermos que son programados, es decir, pues lo típico que una persona viene a rehabilitación y la recogen en su casa, el transporte sanitario la lleva. Estos vehículos también van a estar medicalizados de forma que si en un momento dado, porque puede ocurrir, hubiera mayor incidencia y fuera necesario más vehículos, siempre acompañados por un facultativo y cuando así se prescribiera, pues podrían también ponerse al uso para vehículos urgentes. Digamos que es una gestión más eficiente e incorporando esas nuevas tecnologías para mejorar la calidad en algo que es muy sensible. Esto afecta a toda la provincia. Este contrato es para toda la provincia, tanto para el Complejo Hospitalario de Jaén, la zona de gestión sanitaria, el distrito Jaén Norte, Jaén Sur, también la zona en la que nos encontramos, que es el área de gestión sanitaria Jaén Norte. Aquí en concreto serían 39 los vehículos con los que vamos a contar, pero como digo, es en toda la provincia y es una mejora sustancial que queríamos conocer esta mañana de primera mano. Por su parte, el director general de la empresa de ambulancias SSG, Marc Costa, ha asegurado que los vehículos son de última generación y que garantizan el mejor servicio. Hay más de 126 vehículos nuevos que se han implementado para el nuevo contrato y estamos muy satisfechos de poder hacer hoy la presentación de los mismos, que de hecho son vehículos de última generación y con espacios hasta cardioprotegidos, en lo que hace referencia también tanto a urgencias como en programado. Ahora los podrán observar, pero en el territorio nacional pocos son las flotas que son, digamos, de estas características y modernas como las que se han implementado. Para nosotros es un placer y el esfuerzo de la Administración en este caso es más que evidente porque es una inversión muy importante. Con el título Solo cenizas, cuatro tumbas perdidas, el Museo Arqueológico de Linares muestra los últimos trabajos realizados en Cástulo. La delegada del Gobierno, Ana Cobo, acompañada por la Delegada Territorial de Cultura, Turismo y Deporte, Pilar Salazar, y por el comisario de la muestra, Marcelo Castro, ha visitado esta nueva exposición que se podrá ver hasta el 30 de noviembre con la recreación de cuatro tumbas y sus ajuares. Cobo ha explicado cómo la erosión provocada por las chubias dejó al descubierto distintos vestigios de interés arqueológico. Se trata de mostrar en esta exposición los restos que han aparecido en unas excavaciones que se han realizado de urgencia, por un procedimiento de urgencia, a través de la Consejería de Cultura. Y es que las copiosas lluvias que tuvimos el año pasado, como sabéis tuvimos una primavera muy lluviosa, pues sacaron a la luz unos restos arqueológicos que parecían ser de interés y los arqueólogos llegaron a la conclusión de que podían ser dañados y que podían correr un riesgo. Aprobamos una intervención de emergencia por parte de la Consejería de Cultura, se hicieron estas excavaciones y han aparecido cinco tumbas, cuatro de las cuales son las que se muestran aquí. Cuatro tumbas de la época romana, del primer siglo después de Cristo, y todo su ajuar. Yo creo que es muy interesante porque nos da también una continuidad, esto pertenece a una necrópolis que era mayor, pero la continuidad que había de los enterramientos íberos, que también ese tipo de enterramientos se prolongó hasta el primer siglo después de Cristo. Yo creo que siempre hay un motivo para venir al Museo Arqueológico de Linares y esta exposición cuadra un poco la época del año que estamos, ya sabéis que se celebra Halloween y la época de los misterios y qué mejor que hacerlo trayendo a nuestros hijos e hijas al Museo Arqueológico de Linares a conocer nuestro pasado y como siempre a visitar este museo, que además todavía permanece la exposición que había, como sabéis también de creencia, magia y religión, y bueno, que es súper interesante porque son las distintas religiones, el paso que han tenido por aquí, las distintas fórmulas también de entender, formas de entender la religión a lo largo de los siglos, con lo cual, entre que podemos volver a ver la patena de Cristo en Majestad o ese león y los hallazgos que cada año hay, ¿no? Cáctulo es nuestro yacimiento arqueológico por definición aquí en la provincia de Jaén y además, sabéis que cada año nos da sorpresa, este año pues ha sido también esta gran sorpresa encontrar este ajuar y esta necrópolis que se haya podido excavar también por los profesionales como siempre y volvemos a juntar como siempre una apuesta por parte de la Junta de Andalucía, la intervención científica y técnica de los mejores arqueólogos y la participación ciudadana, ¿no? Por tanto, pues invitar a todas las personas que nos estén escuchando a visitar esta exposición. Dentro de sus habituales tareas de vigilancia y control de la expoliación en la zona arqueológica de Cáctulo, la Patrulla Verde de la Policía Local de Linares fue la que puso en conocimiento del personal del Conjunto Arqueológico que la erosión provocada por las lluvias había dejado al descubierto distintos vestigios de interés en la pared de una profunda cárcava que se había abierto en los últimos años junto a la vía del ferrocarril. Una alerta que puso en marcha esta intervención que ha permitido reconocer la continuidad del uso funerario en este sector de Higuerones-Casablanca desde época ibérica a la romanización e incrementa la diversidad de las prácticas funerarias durante la antigüedad, conocidas en la zona arqueológica de Cáctulo. Para el director del Museo Arqueológico, Marcelo Castro, esta exposición cierra un ciclo. Había un problema de protección. Esto no hemos elegido excavarlo nosotros. O lo excavamos o lo perdimos para siempre. De hecho, una parte de lo que hemos documentado ha sido la pérdida. Eso empezó y conviene subrayarlo con una denuncia de la Patrulla Verde, de la Policía Municipal del Ayuntamiento de Linares, que nos vierte ese peligro y a partir de ahí se empieza a actuar. La única forma de salvar ese peligro era conociéndolo y excavándolo, que es lo que hemos hecho en este momento, y dejando el terreno en unas condiciones de conservación a largo plazo, en las medidas en las que seamos capaces de contener un proceso natural, como es la erosión del suelo, que tanto nos afecta últimamente. Protección. A partir de ahí, investigación, conservación y, finalmente, se presenta a la ciudadanía, que es lo que sirve esta exposición. Para eso se había concebido esta exposición. Eso empezó en el mes de abril, lo hemos concluido en agosto. Hemos cerrado un ciclo y nos gustaría tener capacidad de seguir haciéndolo en el futuro. Para nosotros, como conjuntos arqueológicos, conocíamos ya otras tumbas romanas del siglo I y esta es una más. Pero, como siempre ocurre en Cáctulas, es una más que no se parece a ninguna de las otras que tenemos previas. Grupo de tumbas que aquí estamos presentando. Supongo que, cuando pensamos en una tumba, todos nos ronda la cabeza un faraón detrás de la tumba y un fabuloso tesoro. No. Estas son las tumbas de gente pobre. Mucho. Lo mínimo e imprescindible para pasar al otro mundo con una cierta dignidad. Todo es absolutamente igual. Y, en cuanto a la tipología, por la que me preguntaba María Dolores, efectivamente, responde a una antigua tipología ibérica, pero la cremación también fue un ritual propio del mundo romano. La inhumación vendrá más tarde. Y, en este caso, las tumbas surgen sobre el lugar que ocupó la pira. De hecho, lo que hemos observado es que ni siquiera, en este caso, se recogen entre las cenizas los restos óseos que todavía sean reconocibles y que normalmente van a parar una a una. Sino que la propia lugar que ocupó la pira se convierte en la tumba después de una serie de ofrendas. No interesa, para conocer el pasado, las tumbas fabulosas, pero también no interesa la gente común porque, entre otras cosas, somos los más frecuentes encima de la tierra. La Universidad de Jaén ha mostrado su satisfacción por este nuevo descubrimiento en el yacimiento arqueológico de Cástulo y ha reiterado su apuesta por este tipo de intervenciones. No solamente a través del proyecto de investigación del que ha hablado la delegada, sino también a través de los grupos de voluntariado, como me comentaba Marcelo. Nosotros tenemos, desde la Universidad, uno de los objetivos en el ámbito de la arqueología, pues evidentemente, es Cástulo, ¿no? Junto con otros emplazamientos de arqueología ibera y con Egipto también, que es otro tema muy importante dentro del ámbito de la arqueología en la Universidad de Jaén, pero que, en fin, que estamos aquí con muchísima satisfacción viendo que es una excavación que va a más, que van saliendo muchas más cosas y lo que hoy vamos a ver, pues también es muy interesante. Entiendo yo por el modo de enterramiento, que ahora nos lo contará, me imagino, el director de la excavación, ¿no? Es un enterramiento imbustum, ¿no? La directora de la excavación, la arqueóloga Yolanda Jiménez, ha explicado que estas tumbas surgieron sobre el mismo lugar que ocupó la pira funeraria, siguiendo un rito ya conocido en época ibérica como tipo imbustum. La peculiaridad, sobre todo, es como ha comentado Marcelo, el tema es que es una excavación tipo imbustum, es decir, excavaban la fosa, entonces, el cuerpo, la fosa y la pira a la vez, vamos, ponen el cuerpo, en el cuerpo se hace también la pira, entonces la pira es decir, en donde se va a hacer la cremación, porque en un momento son tumbas de incineración o de cremación, porque no llegan a los mil grados, ¿no?, para hablar de incineración, entonces se crema el cuerpo, y entonces también va a ser donde se va a enterrar, se van a depositar las ofrendas, pero esta es la peculiaridad, es que los restos óseos van a quedar en la fosa, siempre estamos acostumbrados a ver las urnas, ¿no?, y entonces las urnas se van a recoger las cenizas, hay también unas zonas en las que se van a lavar esas cenizas, hay un protocolo a seguir por aquí, ¿no?, aquí hemos visto que las cenizas permanecen, no se van a lavar, sino que se van a coger incluso una serie de huesos y se van a poner en una, le llamamos urnas, porque nosotros identificamos como urnas, pero realmente la tipología son unas ollitas pequeñas, la única que es una urna es la que tenéis allí atrás, que sí se ve el tema de una especie de urna, pero es donde menos huesos contenían, entonces es muy peculiar ese hecho, que escogen una serie de huesos y se van a poner en esa ollita, luego, pues sí que siguen unos mismos patrones, que presentan la misma orientación y presentan la misma ofrenda, porque hemos, bueno, como podéis ver, no hemos excavado todas las tumbas completas, por el tema de la cárcava, arrasó parte de ellas, entonces, si hemos podido ir comparando y entonces vemos que sigue un ritual, en la cabecera ponen las ollitas pequeñas, donde también contienen estos huesos y en la zona intermedia hay un jarro y luego sabemos la parte de los pies, porque hemos documentado una serie de tachuelas, entonces, claro, el individuo pues iba también vestido, iría seguramente con algún sudario, eso ya lo desconocemos, pero desde luego calzado iba, por el tema de las tachuelas que hemos podido ver. Esta exposición, que estará abierta hasta el 30 de noviembre, con posibilidades de ampliación hasta diciembre, cuenta con una recreación de las cuatro tumbas y sus ajuares a escala, además de dos paneles explicativos de los trabajos realizados, así como de los hallazgos descubiertos. Una muestra que pretende además hacer partícipe a la ciudadanía de la importancia de estos hallazgos. De alguna manera es otra manera de proteger el patrimonio, porque también es una manera de poner en valor los restos y darlos a conocer o hacer partícipe a la ciudadanía, entonces, pues lo que se ha trasladado es efectivamente las cuatro tumbas que se excavaron y se ha querido de alguna manera se ha querido también hacer patente lo que se ha recuperado gracias a las labores y a la pronta intervención que ha habido, pero también lo que se ha perdido, un poco el peligro que tiene, porque ha sido una excavación de urgencias a partir de una denuncia que hubo de la policía local, perdón, entonces, pues queríamos un poco mostrar esa doble vertiente, mostrar lo que se ha recuperado pero también lo que se ha perdido, son las zonas que están oscuras con el símbolo de interrogación y entonces, pues eso, también queríamos mostrar un poco el proceso que se sigue pues de restauración, de conservación, hay piezas que están restauradas, otras que están sin restaurar, porque son como salen directamente de la tierra, entonces queremos mostrar un poco un poco eso, también las herramientas, los pinceles, los paletines, elementos de documentación, queremos un poco, pues eso, trasladar la excavación al museo para hacer partícipe a los ciudadanos de su propio patrimonio y de su legado. Linares, tras el fuero de nuevas poblaciones, 1767 es el título del último libro publicado por el linarense Lorenzo Martínez Aguilar. El libro ya ha sido presentado por el Centro de Estudios Linareses en la Casa de la Cultura. En él, su autor habla de la expropiación y pérdida de las posesiones de Linares en Sierra Morena y de cómo afectó el fuero de las nuevas poblaciones que se puso en marcha en 1767. Linares había comprado al rey durante, o a los reyes durante los siglos XVI y XVII una serie de heces importantes que ocupaban toda la zona donde actualmente se ubica la Carolina, Carbonero y Guarromán. Además de que con anterioridad en el año 1565 cuando Linares le compra el título de Villa a Felipe II, pues lógicamente Felipe II le demarca un término jurisdiccional a Linares. El término jurisdiccional de Linares llegaba hasta lo que actualmente es la población de las Navas de Tolosa. O sea que y dentro de ese término Linares le vuelve a comprar durante el siglo XVII cinco dehesas muy importantes al rey Carlos II. Bueno, es un potencial territorial y es un potencial económico muy importante para Linares. cuando se pone en marcha el fuero de nuevas poblaciones en 1767 pues Pablo de la Vide el superintendente Pablo de la Vide que era elegido por el rey para poner en marcha este proyecto de nuevas poblaciones pues se decide por crear las nuevas poblaciones de Sierra Morena justamente en parte de esta zona donde Linares tiene sus dehesas. En este sentido Martínez Aguilar apunta que todo este entramado llevó a un conflicto de intereses importantes que se analiza en el libro. La primera porque es una pérdida territorial muy importante para Linares pensamos que Linares pierde casi el 20 un poquito más del 20% de su territorio municipal o jurisdiccional en segundo lugar las cinco dehesas que están dentro de esta zona que estamos comentando son de esas que son consejiles es decir son propiedad del Consejo de Linares y el Consejo de Linares lo que hace es que la arrenda los alquila por una cantidad anual que entran como ingresos al Consejo y en tercer lugar porque Linares en el año 1752 lo sabemos por el catástrofe de Ensenada tenía más de 17.000 cabezas de ganado lógicamente el ganado donde pasta es sobre todo y especialmente en estas dehesas evidentemente luego por tanto todo lo que le ocurre a Linares con el fuero de nuevas poblaciones de Sierra Morena son pérdidas es decir un término que había sido comprado en 1565 que se vuelve a comprar durante el siglo XVII en el siglo XVIII con el fuero de nuevas poblaciones se pierde por una vía de expropiación para poner en marcha el fuero de las poblaciones El catástrofe de Ensenada de 1752 ha sido uno de los documentos de los que se ha valido el autor para escribir el libro asimismo Martínez Aguilar también se ha valido de otros recursos como el Archivo Histórico Municipal de Linares de donde ha desgranado todo el proceso porque lógicamente no solamente se ve afectar Linares sino todas las poblaciones del entorno que existían con anterioridad lo que en el fuero se llama Villa Antigua es decir estamos hablando de Virche Santisteban del Puerto Baeza Baño de la Encina Bailén Linares Andujas que se ven afectar recortándole parte de sus territorios municipales o jurisdiccionales para crear todas las nuevas poblaciones que se crean con el fuero de 1767 El libro también se refiere al recurso interpuesto contra el Real Concejo de Castilla Porque hay más La cosa no se queda ahí Ahí creía yo que se quedaba porque en principio el trabajo comenzó siendo la idea a propuesta del Centro de Estudios Linares el año pasado con motivo de cumplirse el 250 aniversario de las nuevas poblaciones de Sierra Morena hubo un congreso en el cual yo participé y después hice mi ponencia con este tema En el CERN nos preguntamos qué término sabíamos que había perdido término municipal Linares pero no sabíamos cuánto Entonces se trataba con ese trabajo pero cuando yo empecé a tirar de los hilos de la investigación me di cuenta que ahí había muchos más mimbres había muchos más procesos porque no finaliza ahí porque el Consejo de Linares tiene que reaccionar ante eso y entonces no solamente es una pataleta no solamente es una cuestión ¿verdad? de quejarse sino que además emplea lo que en derecho podía emplear que era un recurso ante el Real Consejo de Castilla es decir y curiosamente Linares lo que plantea en este recurso es que os indemnice las tierras de su propiedad o se le den territorio similar en otro paraje que era como determinaba el fuero que tenía que ser la permuta Bien Linares gana el recurso tenemos por tres veces constancia tanto de Carlos III como de Fernando VII de que Linares finalmente el Consejo de Castilla resuelve el pleito a favor de Linares y se dice que se indemnice pero nunca se llega a indemnizar es decir se va dilatando con recursos administrativos en fin se va con una estrategia desde mi punto de vista de connivencia se va dilatando en el tiempo de manera que nunca Linares recibió ningún tipo de compensación por la pérdida de todo este territorio y de los en fin de los criterios económicos que se sustentaban en ese en ese territorio y en ese recurso que se plantea todos estos aspectos lógicamente son los que recogen el libro y finalmente tengo también un poco el único bien la única propiedad que conservó Linares en en el en el territorio de nuevas poblaciones que fue la venta de Linares que era una propiedad que conservó hasta el año 1836 que fue cuando Linares finalmente vendió la venta de Linares porque es cuando empieza la demarcación empieza a constituirse lo que es la demarcación provincial geográfica que actualmente tiene el término de Jaén entonces a Linares ya nos interesaba tener en otro en otro término una venta que en fin también había perdido parte de sus características esenciales porque tenemos los primeros datos de esta venta se remontan a principios del siglo XVII Consejero académico del Centro de Estudios linarenses del que fue su director entre 2011 y 2015 Martínez Aguilar fue fundador en 2002 de la Asociación de Defensa del Patrimonio Cultural Castuluna de Linares y es socio de la Asociación Colegial de Escritores de España además es miembro del segundo plan estratégico de la provincia de Jaén en el grupo de trabajo Jaén Paraíso Interior con este libro ya son ocho las publicaciones por Lorenzo Martínez Aguilar que cuenta además con otros tantos compartidos en diversos estudios y congresos así como artículos publicados en diferentes medios ahora ya trabaja en dos nuevos proyectos uno de ellos espera ver la luz el próximo año tanto el cementerio inglés de Linares como el de San José tendrán placas distintivas por estar incluidos en la red europea de cementerios singulares En la Asociación Europea de Cementerios Singulares de Europa donde figuran los cementerios de Linares se recogen a las organizaciones públicas y privadas gestoras de los cementerios de relevancia patrimonial por su carácter histórico, artístico y etnográfico de este modo el consistorio linarense aprovechaba la cita con la historia organizada a través de un recorrido por el patrimonio funerario para inaugurar dos nuevas insignias que ahora lucen a la entrada de ambos cementerios Los Camposantos fueron distinguidos como miembros de la red europea en 2014 y ahora se da un paso más en su señalización y difusión internacional El concejal de Turismo Joaquín Robles ha asegurado que cumpliendo con los requisitos aprobados de contenido y diseño de los materiales de marketing de la Asociación Europea de Cementerios Singulares se ha dotado a ambos espacios de una insignia a sus entradas que visualice su importancia y relevancia a nivel internacional lo cual ayuda a mostrar este valioso patrimonio funerario e informar a sus muchos usuarios de su valor Los gestores de ambos cementerios José María de Ruz Cementerio Inglés y José Manuel Rodríguez del Cementerio de San José han mostrado su satisfacción con la instalación de estas placas Desde su fundación ASCE ha crecido mucho con 126 miembros en 50 ciudades y 22 países Además el Consejo de Europa ha querido respaldar esta nueva modalidad de turismo ya que ha reconocido la ruta europea de cementerios con la mención de itinerario cultural una distinción de la que ya gozan rutas tan destacadas como el Camino de Santiago Con la llegada de la festividad de todos los santos los cementerios de Linares llevan a cabo diferentes mejoras para facilitar las visitas de estos días Este año se ha habilitado una nueva rampa de acceso por el patio Linarejos y se ha embaldosado para facilitar el tránsito de personal la rampa de acceso al patio de San Sebastián Asimismo se han colocado farolas en los patios de Linarejos y San Miguel El patio de San Francisco se ha convertido en tipo parque Se decidió clausurar las fosas de enterramientos en suelo y pasar a nicho incluidos a los que se denominaba antaño de pobres de solemnidad El enterramiento ya es exclusivamente en nicho Además se ha llevado a cabo la adecuación en forma de ensanche de la entrada del patio de San Rafael y renovación de los espacios de jardines Se ha saneado el muro perimetral del patio de San Sebastián y en cementerio parque se han construido dos nuevos bloques de nichos en total 220 En cuanto a los horarios de apertura y cierre el día 1 de noviembre será de 9 a 21 horas sin cierre el día 2 de noviembre de 9 a 18 horas también sin cierre Las líneas de autobuses circularán de la siguiente manera Líneas 2 y 4 del 29 al 2 de noviembre de 9 a 7 de la tarde El día 1 habrá una línea especial desde Arrayanes por zona centro de la ciudad hasta cementerio de 9 a 14 y de 16 a 19 horas 112 Andalucía recomienda una conducta responsable en la festividad de Halloween El servicio de emergencias se prepara para la que es una de las noches con más actividad del año y recomienda una serie de consejos y pautas de conducta responsable para garantizar la seguridad de todos aquellos que participen en las celebraciones y fiestas con motivo de Halloween y el Día de Todos los Santos y evitar así riesgos y posibles accidentes entre la ciudadanía y es que en 2017 llegaron a atenderse un total de 14.554 llamadas a lo largo del día 1 de noviembre y 14.330 en el caso del 31 de octubre concentradas de manera significativa durante la franja horaria comprendida entre la tarde y la noche debido a la cada vez mayor implantación de fiestas de disfraces durante estos días el servicio 112 Andalucía recomienda prestar especial atención a los niños durante las celebraciones evitando que salgan solos a la calle a pedir dulces y se aconseja que siempre lo hagan en grupo y acompañados por un adulto para evitar pérdidas es muy recomendable el uso de pulseras identificativas en las que se anote el número de teléfono y nombre del padre-madre o tutores responsables también esta puede ser una buena ocasión para inculcar a los niños y niñas ciertos consejos de seguridad y protección civil como enseñarles a marcar el número de emergencias 112 en caso de surgir algún problema en cuanto a los disfraces es recomendable adquirir disfraces adaptados a la edad del niño o la niña y que lleven el sello marcado Comunidad Europea ya que con este distintivo el fabricante acredita que se cumplen todos los requisitos de seguridad y de uso previsible respecto al comportamiento habitual de los menores en el caso de las máscaras es importante que estas presenten suficientes orificios de ventilación y que sean apropiadas de acuerdo a la edad del niño otro elemento al que prestar atención es el maquillaje debe ser lavable y no tóxico en cuanto a las recomendaciones para adultos durante la noche del 31 de noviembre son muchas las fiestas de Halloween que se anuncian en distintos puntos de la geografía andaluza en estos casos y a fin de asegurar el buen desarrollo de las celebraciones se aconseja informarse con antelación a la fecha de celebración de las medidas de seguridad evacuación y autoprotección que ofrecen los promotores de las mismas desde el teléfono de emergencias 112 se anima a los participantes a comprobar que los locales ofrecen los requisitos de seguridad exigibles en casos como que cuentan con salidas de emergencias suficientes y utilizables medidas contra incendios y presencia de extintores asimismo los sistemas de itinerarios de evacuación deben estar bien explicados y ser fácilmente distinguibles para el correcto desarrollo de la celebración es importante mantener una conducta responsable y evitar actuaciones imprudentes que puedan propiciar situaciones de riesgo se recomienda un uso responsable del alcohol para evitar peleas o situaciones indeseadas en estas fiestas que congregan a un importante público muchos de ellos jóvenes además conviene recordar que son días de mucha presencia de niños y niñas por las calles con disfraces y en busca de dulces y chucherías por lo que es recomendable extremar la precaución al volante en zonas residenciales para evitar atropellos y accidentes Santiago Carnicer y el linarense Carlos Chamorro han resultado vencedores del decimoprimer rally Ciudad de Gandía entre el 19 y el 20 de octubre se celebró la decimoprimera edición del rally de Gandía cuarta cita del campeonato de la comunidad valenciana de rallies de asfalto donde Carnicer y Chamorro partían como máximos favoritos para alzarse con el triunfo final de la prueba el binomio formado por el piloto Alcorino Santiago Carnicer y el copiloto linarense Carlos Chamorro afrontaban el rally con sus objetivos puestos en conseguir la victoria final de la prueba y seguir sumando puntos para la clasificación general del campeonato aún la extrema dificultad y exigencia del terreno Carnicer y Chamorro se impusieron con una ventaja de 40 segundos respecto de los segundos clasificados Miguel García y Checo Salón quedando en tercera posición a más de dos minutos los también valencianos Santiago Cañizares y Ricardo Ranero el rally como se preveía resultó muy duro debido a la inestabilidad climatológica que todo el fin de semana azotó la comunidad valenciana tras la disputa de las dos primeras especiales y consiguiendo una buena elección de neumáticos Carnicer-Chamorro conseguían distanciarse de sus rivales 43 segundos a partir de ese momento y ante la difícil y cambiante climatología Carnicer-Chamorro realizaban un rally inteligente consiguiendo gestionar y mantener la ventaja conseguida en los primeros compases de la carrera obteniendo su tercera victoria absoluta del campeonato de las cuatro pruebas disputadas hasta el momento La próxima carrera se disputa dentro de tres semanas en la localidad de La Nucia prueba que además de puntuar para el campeonato de la comunidad valenciana también será puntuable para el campeonato de España de rallies de asfalto Antes de irnos recordamos en titulares lo más notable del día El Museo Arqueológico de Linares presenta los últimos trabajos en Cástulo con la muestra Solo cenizas cuatro tumbas perdidas La empresa Servicios Sociosanitarios Generales SSG abordará a partir del próximo 4 de noviembre el nuevo dispositivo de transporte sanitario terrestre en la provincia de Jaén El recinto provincial de ferias y congresos de Jaén acogerá el próximo mes de diciembre el primer congreso andaluz de Alzheimer Tanto el cementerio inglés como el de San José dispondrán de placas distintivas por estar incluidos en la red europea de cementerios singulares Santiago Carnicer y el linarense Carlos Chamorro han sido vencedores del decimoprimer rally Ciudad de Gandía Hasta aquí las noticias por hoy volvemos el próximo viernes 2 de noviembre a partir de las 9 y media de la noche con más información Gracias por estar ahí que disfruten del puente Muy buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!